¿Extraterrestres en la playa? La verdad sobre las fotografías que aterrorizaron a algunos usuarios de Instagram. El autor de las imágenes tan solo quería concienciar a la gente del daño que podemos causar al medio ambiente, pero sus fotografías representaban algo totalmente distinto. Han Forster, un fotógrafo de 62 años, compartió el pasado 28 de noviembre unas fotografías en su perfil de Instagram que se hicieron virales al momento entre sus usuarios. En las imágenes se puede ver como una especie de extraterrestres que salían del agua y caminaban hacia la arena. Su autor nunca pensó que sus imágenes causarían tanto furor, ya que su único motivo para publicarlas era generar conciencia a los ciudadanos sobre los cuidados que se deben tener con el medio ambiente. Es decir, lo que todo parece apuntar a una llegada masiva de extraterrestres, son nada más y nada menos que plantas muertas de aloe vera ferox. Aunque a primera vista no parecen estas plantas, sus usuarios también cayeron en esta ilusión óptica que ni el propio fotógrafo realizó a conciencia. Todos vamos a morir. Espero que Tom Cruise se nos pueda salvar, comenta uno de sus seguidores. Mientras que otro hace alusión a los extraterrestres de la película, La guerra de los dos mundos. A raíz de los comentarios de sus fotografías, Forster tuvo que aclarar el contexto de estas. Mucha gente tenía miedo de estos monstruos marinos de aspecto extraterrestre. Era como, tiburón, y me preguntaban, ¿es seguro meterse en el agua?, dijo el autor de las imágenes a, Kennedy News. A sus palabras añadió que, con motivo de la visión que tenía la gente al ver esas plantas como alienígenas, podría utilizar las fotografías como una metáfora de que, en realidad somos nosotros los extraterrestres de dos patas que les estropeamos el mundo. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en TheToditoNews. ¡Suscríbete al canal!